Yo estaba hablando en estos días, me voy a obviar el nombre del pastor y su denominación, pero yo estaba hablando en esta semana pasada con un pastor de iglesia histórica que me dijo, mira Moisés, para nosotros crecer como hemos crecido, tuvimos que hacernos pentecostales. O sea, hacernos pentecostales es creer en los carismas, creer en la experiencia carismática, porque de lo contrario nos hubiéramos quedado como toda la vida estaba. Y usted observa, que yo les puedo mencionar, iglesias que han crecido en Puerto Rico, por ejemplo la iglesia bautista de Carolina, un ejemplo, la iglesia bautista de Yauco, tiene un ejemplo, la iglesia, las iglesias metodistas que más crecen, las iglesias discípulos de Cristo que más crecen y que más se desarrollan, son las que aceptan el carismatismo. Es porque hay unos elementos culturales y hay una idiosincrasia. Imagínense, yo estaba en un estudio bíblico y me he pasado la hora y veinte minutos meneando las manos. Si a mí me amarran las manos para hablar, no puedo. Se ve algo tan sencillo como eso. O sea, nuestra idiosincrasia es verbalizada en todo su entorno. Entonces imagínense, ¿no? ¿Entonces la definición del carismatismo sería la rienda suelta a las emociones? No necesariamente, no necesariamente. ¿Claro? Sí, 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 no. No, porque cuando se le da rienda suelta a las emociones en una experiencia carismática es el mismo fanatismo que se le censuraría a una iglesia que cohiba las emociones. Es lo mismo. Extremo. ¿Eh? Porque ambos serían extremos. Es ya necesariamente entender que la interacción, la vida de una iglesia son los carismas. Cuando uno lee, por ejemplo, cuando uno lee las cartas de Pablo a los corintios, una iglesia que estaba en una posición de extremo, mire, Pablo hubiera resuelto muy bien el carismatismo de extremo que había en Corinto diciendo, aquí se acabó, nadie habla lengua aquí, se acabó, nadie más habla lengua. Y con eso hubiera resuelto el problema. Pero sin embargo, prefirió mejor escribir una carta extensísima y luego escribir una segunda carta para terminar diciéndole a los creyentes de Corinto no impidan el profetizar, no impidan el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué le quiso decir? Pero entonces agarren las emociones y contrórenlas porque en nombre de las emociones no se pueden hacer disparantes. O sea, la experiencia del carisma, mire, la experiencia del carismatismo es hermosa. Ayer una persona me pidieron, definenos la experiencia del hablar en lengua y yo le dije, mira, la mejor forma de definir la experiencia del hablar en lengua es tener una audiencia con el mejor de los psiquiatras, Dios y hacer con él una catarsis. Es la mejor forma de definirlo. Una persona hablando en lengua, en oración, oiga, lo que está es frente a Dios, el mejor de los psiquiatras, y no le tiene que pagar ni 100 pesos ni 75 pesos la hora. Y puede quédase todas las horas que quiera. Yo tenía un amigo sacerdote católico en Ponce que me decía, mira Moisés, cuando yo estoy drenado y cuando yo estoy en depresión, muchachos, yo me quito esta sotana. Era en el tiempo aquel que los curas salían a la calle con sotana. Yo me quito esta sotana, me pongo una tenis, un mago y un suéter y arranco para Santa Isabel. Y ahí en Santa Isabel hay un viejito pentecostal que cuando me ve me dice, ¡Curita! Hacía tiempo que no venía para acá. Y cuando me mete para el cuarto me dejaba una botella de esas de 16 onzas de aceite verde y me echa aceite hasta en la boca. Me pone las manos encima y me tira al piso. Oye, yo no sé qué hace ese hombre conmigo, pero cuando ese hombre me tira al piso yo empiezo a hablar en lengua y empiezo a llorar y estoy ahí horas, horas, horas cuando yo salgo de allí, Moisés. Yo salgo liviadito. Para mí es la mejor definición de una experiencia carismática. O sea, ¿para qué la experiencia carismática? Es para la edificación. ¿Verdad? Ahora, que Roby tiene el don de sanidad y yo estoy enfermo. Entonces, Roby ora por mí. Oye, qué hermosa, porque el don que él tiene me edifica a mí. Que hay un problema y este hermano tiene el don de sabiduría. ¡Guau! Qué cosa extraordinaria que yo tengo un problema y digo, hermanito, mire, yo tengo un problema. Siéntese ahí, vamos a ver cómo es que Dios nos puede ayudar a resolverlo. ¡Qué experiencia más hermosa! Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Que los metodistas le dieron paso al carismatismo y de momento se trancaron. Tenían razón para trancarse. Claro, si aparecieron un montón de profetas y de experiencias carismáticas con emociones exacerbadas y parecían locuras. Entonces ellos dijeron, no, 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 espérate, 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 esto no es lo que queremos nosotros. Pero esa no es la experiencia carismática. La experiencia carismática es aquella manifestación de los dones del Espíritu dentro de un proceso, ¿qué? De edificación. Yo conozco una persona que en una ocasión me estaba en pecado. Y fíjense qué cosa hermosa. Vino una mujer, se le paró de frente y en tono alto empezó a hablar en lenguas y hablar en lenguas y hablar en lenguas y hablar en lenguas y terminó y se sentó. Y él empezó a llorar y después se me acercó y me dijo, Moisés, qué cosa extraordinaria el orden del Espíritu. Le digo, ¿cuál? ¿Cuál orden? Si ella lo que hizo fue hablarte en lenguas y hablarte en lenguas y después se sentó, me dice, ahí está la grandeza del orden del Espíritu. Ella me habló en lenguas y Dios me dio la interpretación y lo que hizo fue revelarme mi pecado. El pecado que estaba escondido en mí, ella me lo reveló y me dijo cómo salir de mi pecado, me dijo las consecuencias que podía sufrir de mi pecado y me dijo que la única razón por la que Dios me hablaba sobre mi pecado no era para avergonzarme, sino era para sacarme de él. Oiga, yo me fui para casa que yo no, yo no podía dormir de la emoción. Juan, qué cosa extraordinaria el orden, ¿ves? de los carismas. Hay gente que le tiene miedo a la experiencia carismática porque obviamente lo que han visto es eso, ¿no? El desorden, el ruido, la distorsión, sin edificación. No, pero cuando la experiencia carismática está en el orden como dice Pablo, hágase todo decentemente y con orden cuando eso está dentro del marco del orden del espíritu porque donde está el espíritu hay libertad pero hay orden. Entonces, esa experiencia es de gran bendición. Bueno, déjenme ver si en estos cinco minutos yo termino. Ok, ¿qué pasó con las iglesias entonces en América Latina? Como fueron excluidas del primer congreso mundial misionero, entonces esto provocó que ellas crearan una conferencia para discutir los asuntos de su inconveniencia. Claro, no pudieron permitir entonces que los católicos entraran porque precisamente el semillero, el río, el mar de pescar era precisamente ahí. no porque los protestantes no creyeran que los católicos no eran cristianos, era porque ellos postulaban ya por 400 años no le enseñaron la escritura, que es distinto. O sea, no es que, porque, usted le preguntaba 100 años atrás un católico ¿han leído la Biblia? No, pues lo tienen prohibido. 100 años. Bueno, estamos en este contexto, eh, pero no 100 años, todavía, todavía un poquito más acá, pero estamos en el contexto de los 100 años, para que no se me, no se me atere nadie, ¿verdad? pero, usted le preguntaba, no, no se me permite, no la puedo interpretar, pero entonces, los protestantes en América Latina decían, no mira, nuestra intención no es, nuestra intención no es, bajo ninguna circunstancia, eh, hacer que el católico se haga protestante, el que ya no es sencillamente queremos que el católico conozca la Biblia y conozca la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué sucedía? Que entonces el párroco asumía una postura de hostilidad. ¿Y qué le decía a la gente? Tengan cuidado con esos ignorantes que andan por ahí, con esos espiritistas que andan por ahí, esos herejes que andan por ahí, no le hagas caso. Entonces, desde luego, la respuesta de allá para acá venía entonces cargada. Porque si me están tratando de herejes, ah, pues entonces, la posición nuestra es, por ejemplo, el primer himno pentecostal que se cantó en Puerto Rico era ¿dónde dice la escritura que tengo que hablarte en latín? ¿Dónde dice la escritura que tengo que adorar una imagen? ¿Dónde dice la escritura que me tengo que confesar con un hombre? Ese fue el primer himno que se cantó en Puerto Rico en Ponce fue donde por primera vez se cantó porque entonces se dio la dinámica ¿de qué? De lo que dice el Iba del Dime y le diré y claro, eso creó una tensión enormísima enormísima en Puerto Rico tal vez no tan fuerte tal vez no tan fuerte pero sí estaba estaba porque uno veía el discrimen pero en Colombia fue mucho más fuerte en Colombia mataron muchos protestantes ahora se creó un comité de cooperación porque entonces era obviamente los protestantes versus el catolicismo y entonces en ese sentido decía tenemos que juntarnos tenemos que unirnos porque hoy probablemente de hecho ya se está hablando de que hay países latinoamericanos que probablemente sean más protestantes que católicos uno de esos países se cree que es Guatemala que es más protestante que católico ¿ah? pero y Colombia o sea la obra la obra protestante en Colombia crece a paso agregatado a tal punto que hay iglesias si ahora le voy a permitir en Colombia hay iglesias que tenían 100 miembros y hoy tienen que reunirse en estadios de 70 de 80 mil de 100 mil personas porque esa iglesia de 100 miembros nos va a acomodar 100 mil personas en el templo adelante hermano yo conozco un ministro de Colombia que se llama el seguimiento en el templo de la democracia pero la pregunta que me iba a decir es que en América de su tanto como en el Caribe la misión era casi pura de los nacionales no era misión en la iglesia de América porque aquí en Puerto Rico los pentecortales entraron por los americanos ¿es lo correcto? si y el pentecortal de Puerto Rico donde quizás ese tipo del ambiente pentecortal en Puerto Rico por muchos años se debió a la iglesia de las iglesias pentecortales del sur y es una cultura completamente diferente de las pentecortales del sur es correcto eso es muy correcto ahora hubo un modelo no se siguió el modelo no se siguió el primer modelo de la primera conferencia mundial porque entre los entre América Latina obviamente se estaba dando un fenómeno distinto allá era ganar para la fe a hindúes ganar para la fe a musulmanes ganar para la fe a budistas pero acá era distinto no olvidemos que a América Latina prácticamente toda le perteneció a España y le perteneció a Portugal por lo tanto obviamente estos países eran católicos y la cultura y las religiones se entremezclaron en ese sentido pero cuando estos países empezaron a vivir la experiencia de la invasión europea pues luego empezaron a llegar los misioneros y al llegar los misioneros hubo una gran resistencia porque la semana pasada hablamos precisamente de la gran resistencia misionera en estos países de Centro y Suramérica pero no podemos negar que eso trajo y obligó a un proceso ecuménico no era un proceso ecuménico digamos en el sentido estricto de la palabra pero si forzó y obligó a que poco a poco las denominaciones que en principio no se aceptaban porque por ejemplo en Puerto Rico los americanos cuando vinieron y colonizaron a Puerto Rico decidieron entonces venir los los misioneros pero que hicieron los misioneros los misioneros evangélicos que vinieron dijeron bueno pues los discípulos de Cristo que se queden en Bayamón los prebisterianos que se vayan para Mayagüez la iglesia evangélica unida que se vayan para el este los los bautistas que se vayan para el sur